El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció que van a solicitar se investigue el pago de un soborno al juez federal que determinó que no había elementos para que Itiel Palacios García conocido como el Compa Playa permaneciera en la cárcel tras ser señalado del asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Palacios. Un juez federal ordenó reponer el juicio y no vincular a proceso a quien la Fiscalía de Veracruz señaló como autor material del crimen del legislador del PRI. El gobernador aseguró que el presunto criminal no fue exonerado, por el contrario se le sigue investigando por nuevos delitos, por lo que luego de obtener su libertad, fue ejecutada una nueva orden de aprehensión por el asesinato de Eneas Pérez y Leonardo Hernández alias el brujo, presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada en el municipio de Playa Vicente. Antes de que fuera arrestado Itiel Palacios García logró aparentar ser un empresario legítimamente rico con intereses en empresas de seguridad privada, incluida una con razón social salud y seguridad de Occidente con sede en Jalisco. El Compa Playa vivía en una lujosa casa en el Country Club Gran Jardín en León, Guanajuato, mientras mantenía oficinas tanto en la Ciudad de México como en el estado de Nuevo León. El Compa Playa inició su historial criminal en las filas del cártel de Sinaloa. Sus inicios comenzaron en el estado de Guerrero. Cuitláhuac García señaló a El Compa Playa como el principal generador de violencia en la zona fronteriza de Veracruz y Oaxaca, además afirmó que fue responsable de al menos 10 desapariciones en Playa Vicente, cometidas en apenas 24 horas, entre el día 26 y 27. de enero de 2020. Días después de ser capturado, en septiembre del 2020, el Compa Playa pidió justicia en una carta dirigida a la opinión pública. Argumentaba que él no es el Compa Playa, y que él no había asesinado al diputado Juan Carlos Molina Palacios. Según medios locales, Itiel Palacios García es el líder de un grupo armado y socio del cártel Jalisco Nueva Generación. Sobre el tema del alias, del presunto responsable de algunos delitos alias el Compa Playa, si no se liberó, está sujeto a varios procesos judiciales, entiendo. No, 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 a ver, a ver, voy a hacer lo más cuidadoso posible. El presunto, ustedes podrán decirlo como quieran, la libertad de expresión, pero yo no puedo, ni puedo asumir aquí palabras, mucho menos en estos temas, que se digan en su ejercicio de libertad de expresión, lo que yo puedo decir, que el presunto responsable de diversos delitos, alias el Compa Playa, sigue sujeto a los procesos judiciales por esos delitos. Si en ese proceso gana un amparo, recuerden que eso no es la sentencia del Poder Judicial. La sentencia tiene que decir, queda absuelto del delito, a menos que esté mal informado, lo que ha publicado el Poder Judicial, no es esa sentencia o sí. Yo no he visto esa sentencia del juez de la Suprema, mejor dicho, no de la Suprema, del Tribunal. Fue una suspensión provisional la que obtuvo, a lo mejor un amparo nada más. Sí, entonces, yo no pondría eso, además es presunto responsable, no olviden la presunción de inocencia. Entonces, vuelvo a insistir, el presunto responsable, alias el Compa Playa, de diversos delitos, sigue sujeto a proceso judicial. Los detalles, no los llevo yo, son entre Fiscalía y Poder Judicial. Jueces del Poder Judicial intervienen dos instancias, porque obviamente en el proceso ellos pueden aspirar a amparos, entonces es jueces federales y jueces que llevan el curso, la investigación que puso ante ellos la Procuración de Justicia. Lo que sí voy a decir aquí es que he solicitado a la Fiscalía General del Estado, y pronto lo haré con la Fiscalía Ante Corrupción, que se investigue el presunto soborno por tres millones de pesos a un juez en este caso. ¿Por este mismo imputado? En este caso. Y con todo sobre ese juez, tengo indicios de que sí sucedió. ¿Cuándo habría sucedido eso, señor gobernador? Entonces, vamos a seguir indagando y no vamos a dejar. Así que eso quede así nada más.